Sigo con vida, sigo libre, ese es el juego que no se te olvide Sigo en el 15, sigo con 10 y soy Coruña Crime, sigo con Outfit Sigo con vida, sigo libre, ese es el juego que no se te olvide Sigo en el 15, sigo con 10 y soy Coruña Crime, sigo con Outfit Sigo en lo mismo y me quiero ir, son ya 10 años sacarme de aquí Me la suda, aún no me aburrí, es la esencia de un punk que es bitch Coruña Crime, que pasa Brim, los tengo en la calle como una Dokkin Chicos todos mudos, Charles Chaplin, tú estás choteando, era know what I mean Estoy trabajando en sacar otra mix, pierdes el tiempo hablando de mí Es por mi familia, esto es for real, va por mis chicos, the most ill Todo de negro, bien despreocupado, con 11 por el barrio, paseando La muerte llega rápido, elige tu bando, la muerte llega rápido y a Dios lo matamos Sigo con vida, sigo libre, ese es el juego que no se te olvide Sigo en el 15, sigo con 10 y soy Coruña Crime, sigo con Outfit Sigo con vida, sigo libre, ese es el juego que no se te olvide Sigo en el 15, sigo con 10 y soy Coruña Crime, sigo con Outfit